Lamentablemente siempre estoy acompañando a todos, porque a mí también me van a acompañar y entonces tenemos que entre todos acá hacer fuerza para ver si podemos cambiar esto. Me parece que no puede ser ya más posible que la gente tenga que venir a pedirle a esta gente acá, que se llama justicia, pedirle que nos den justicia. Me parece que es el deber de ellos y están muy bien pagos toda esta gente y creo que esto tiene que cambiar de alguna manera sí o sí ya, porque estamos muy, pero muy mal.